que es un participante de 19 años, oriundo de San Cristóbal, que ganó el concurso, se llevó 15 millones de pesos en el concurso Los Ocho Escalones. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Un gusto, un placer estar acá. Gracias. Santiago nos va a contar primero su origen italiano. Bueno, revisando un poco mis raíces, yo sé que hay tres de mis tatarabuelos que me consta que son italianos. Uno de ellos de Catanzaro, Francisco Piccolo, que era abuelo de mi abuelo, abuelo materno. Y otro de ellos es Angelina Russo, que luego se casó con Roques y Mari, y de ahí viene mi descendencia. Y la última que conozco es un abuelo de origen genovés, que es Alfonso Alvorelli, que es el abuelo de mi abuela, que todavía sigue vía mi abuela por suerte, y le mando un beso. Bueno, muy bien, o sea que sangre italiana por todo lado. Por suerte, sí. Trabaja desde hace un año en la Procuración Penitenciaria, donde hace relevamiento de las condiciones de encierro de las cárceles en los establecimientos federales. Bueno, contanos un poquito qué carrera estás haciendo ahora. Yo estudio Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bien, decime, ¿en qué año estás? En el segundo año de la carrera. Y hay unas cosas que llamó la atención, porque las preguntas que se estaban haciendo, digamos, en la televisión eran dispares. Sí. O sea, no era una cosa de decir, bueno, se orienta sobre tal producto, sobre tal origen, y bueno, hablamos de X. No, dispare. ¿Cómo te formaste con esa disparidad de conceptos o de productos? Es verdad que las categorías eran muy diversas, como era un poco de cultura general, otro poco de ciencia, de música. Yo la verdad es que desde chico siempre fui una persona que le gustó saber, que le gustó conocer, le gustó buscar de dónde viene tal palabra, tal conocimiento, tal concepto. Soy de leer mucho, sobre todo cuando era chico leía o veía algún documental de historia, algo sobre ciencia, y charlar mucho con mis padres, con mis abuelos, con mis amigos, con gente grande, y eso creo que contribuye cada granito de arena más sumando para la formación que tengo hoy en día, sí. ¿Qué fue lo más difícil que te preguntaron? A mí la categoría que más me costó era la de definiciones de la Real Academia Española, porque uno no lee la definición y tampoco tiene opciones, y ahí se complica bastante. ¿La comprensión etimológica de la palabra? Se podría decir que sí, ahí es más complicado. Y en la tele, encima, uno que no está en casa sentado en el sillón, se complica aún más el tema. Claro, y la más fácil, ¿cuál sería? A mí me iba muy bien en la de música, en la de música no me costaba, porque conocía la canción o porque descartaba alguna de las voces de los cantantes, ahí me iba bien. Bueno, pero te acompañaron una cantidad de amigos, me parece, ¿no? Yo en esa parte de la televisión, a ver cómo te va. A medida que iba avanzando en los programas y que iba ganando, llegó un punto en el que me empezaron a escribir un montón de amigos, amigas de fútbol, de colegio, del trabajo para ir, y un día, el día de los 15, que caí a participar, caí con 30 amigos, 29 amigos caí. Y bueno, y por suerte gané y festejamos todos ahí adentro, un placer. Bueno, fue un momento muy importante de tu vida también, ¿no? Y yo sí, yo creo que me lo voy a acordar por lo menos para siempre. No te pregunto qué hiciste con la plata, pero supongo que la invertiste adecuadamente por tus antecedentes italianos. Sí, sí, sí. Una parte es para ayudar a mis viejos, que tienen un par de deudas con el tema de la pandemia, eso no les fue muy bien. Y otra parte es para, quiero invertir en un kiosco, poner un kiosco con unos amigos. A ver, contame un poquito cómo es el kiosco, a ver. Bueno, yo fui a la escuela primaria de Euskal Echida, que es un colegio de origen vasco, que queda acá en el barrio de Balvanera. Y, bueno, había un kiosco en la esquina de Zalandí, Chile, que siempre trabajó hasta que yo me fui al colegio, yo me cambié al Nacional de Buenos Aires. Y ahora está cerrado, y, bueno, se me prendió la lamparita de decir, che, esto está cerrado, está en la manzana del colegio, el colegio tiene buen poder adquisitivo, se podría abrir, trabajarlo. Y, bueno, estoy en tratativas, por supuesto, lleva tiempo, es complicado, porque, bueno, a veces es complicado invertir en el país, pero, bueno, me gustaría hacerlo y la idea sigue en pie, por supuesto. Vos terminaste secundario en el Nacional de Buenos Aires. Sí, en 2021. Ajá, bueno, es una buena formación ahí también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que entre todos han logrado una formación como esta, tan disímil, ¿no? Porque, también, uno puede leer mucho, yo soy un director importante, pero eso no significa que pueda tener conocimiento de ciertas cosas que vos... Sí. ¿Deporte, qué te dijeron? Deporte de fútbol, muchas preguntas. Con Macaya Márquez o con Edul, muchas preguntas de fútbol, que ahí también me va bien. Yo soy hincha de River, por suerte, y me gusta mucho el deporte, y veo mucho partido también y juego. Jugás, muy bien. O sea que has sido exitoso en todos los, digamos, enfoques que te han dado vos. Y ahora, con el kiosco, ¿cómo lo ves el tema comercial? Porque una cosa es todo esto que vos hablás, que puede ser teórico, y cómo llegás a la formación de pretender ser un pequeño empresario o un emprendedor. Y es complicado, es complicado el asunto. Sin embargo, bueno, mis viejos tienen un comercio, un bar en el microcentro, con lo cual vengo de ese palo. Mi abuelo, el papá de mi mamá, también tenía un comercio, que actualmente lo trabaja mi abuela, y mis tíos también en el microcentro, con lo cual la formación familiar me lleva un poco para ese lado, a una inversión más tangible, más que genera empleo al mismo tiempo. Sí, digamos que nosotros te ofrecemos desde la Cámara de Comercio Italiana todo lo que te haga necesario para una información, o para formarte, o para lo que fuera necesario, ¿no? Porque hoy en día hay que tener conocimiento de impuestos, hay que tener conocimiento de higiene, de personal, o sea, de derechos, es bastante complejo. Así que nosotros desde la Cámara de Comercio Italiana te ofrecemos todo el apoyo necesario. Bueno, muchas gracias. Voy a contar con eso, pues, de gran ayuda para mí. Sin duda, yo te voy a dar mi WhatsApp y vos me decís los inconvenientes, y si no, bueno, en la Cámara hay especialistas para cada cosa. Impecable. Seguramente vas a tener éxito. ¿Cómo lo vas a enfocar el negocio? Contame. Y yo creo que lo principal va a ser vender artículos, tanto comestibles como bebibles, para los chicos que salen del colegio que quieren tomar algo antes de volver a la casa, o que al mediodía salen a comprarse, no sé, un chicle, un caramelo, unas galletitas para el recreo. Y bueno, y con todo lo que pasó con el programa, que la publicidad misma de todo lo que sucedió también empuje un poco a que le vaya bien. ¿Y alimentos sanos para vender? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué sería? Y yogures, productos bajos en calorías, o muchos productos veganos que ahora están de moda que suelen reducir el contenido de grasas y eso. Bien, bien. Frutas, ensaladas de fruta, gelatina. Bien, o sea que, ¿y con quién no harías esto? ¿Vos solo? No, no, tengo dos amigos que son dos socios, estamos viendo capaces de ampliarlo, y bueno, tengo siempre el acompañamiento de mis viejos y de distintas personas que me van asesorando y ayudando al respecto, ya con más experiencia en sí. O sea que en el ámbito familiar tenés un apoyo también. Incondicional. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, seamos éxito, nosotros estamos acá para acompañarte en todo lo que sea necesario. Y te vuelvo a repetir lo que decimos siempre, la juventud tiene en la Argentina el lugar para todo. Pero tu formación tan completa como para, bueno, para responder tantos enfoques distintos, ¿no? Ha sido llamativo. Yo miraba todo eso y miré el final cuando fue los chicos que te acompañaban. Ahí fueron todos, la banda corrió todo. No sabíamos si eran para ir a la pizzería o qué. Sí, no, estaban todos ahí. Después fuimos a comer, por supuesto, se merecían una buena comida entre todos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchachos, los que escuchan este programa, sepan que acá es un ejemplo. Santiago Simari, 19 años, ¿no? 19 años. 19 añitos. Bueno, es una juventud que empuja hacia adelante con todo. Bueno, quedémonos acá, que ahora vamos a escuchar lo que están haciendo los grandes, como por ejemplo, todavía no está en la comunicación con Corrientes, con la provincia de Corrientes, que hay un... Están haciendo un trabajo muy importante, el conductor del programa y el secretario general de la Cámara que están allá en los... Bueno, con una empresa que, bueno, textil también, que están inaugurando. O sea, estamos recorriendo el país y, digamos, lo que es también los países limítrofes con ejemplos. Nosotros acá, nuestro trabajo es dar ejemplos, pero no nosotros, sino dar ejemplos de la gente como vos que se supera y, bueno, que todos los días da un pasito adelante. Yo le digo a mis nietos que cuando leen algo y no lo entienden, lo busquen. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué dice aquí? ¿De dónde viene la palabra Santiago? ¿Qué hago?